Música 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 Viva el paz por el mundo, el salvador nunca va a estar No nos varen más, el pensauro El pensé a romper, el salvador No nos varen más, el pensauro No nos varen más, el pensauro Si no necesitas, por el dinero Obtenecibe el paz, confía en su autoridad No nos varen más, el pensauro No nos varen más, el pensauro No nos varen más, el pensauro El pensauro es el pensauro Si hay un buen ataque Y que dice la frase final Necesito que se muevan, sean todos ustedes Por favor Entonces yo pienso Que vamos cantando Y nos vamos haciendo ¿Todos se la saben o no? ¿Estudiaron? ¿Están listos? ¿Están listos? Las manos primero ¿Están listos? ¿Están listos? No nos varen más ¿Están listos? ¿Están listos? El pensauro Tarama caj, en nuestro etевидat Y tarama caj, tarama ca Tarama caj, tu mamá toda es la vida Tarama caj, tarama caj Deja dos de paella en vida Tarama caj, en nuestro etpped ivry ט Y tarama caj, tarama ca En Sorry ¡Gracias! ¡Gracias!